Estamos con Matías Zanirovic para FerroWeb. Bueno Matías, un golazo metiste y ya empieza a ser costumbre. Sí, la verdad que por suerte patié y la pelota entró ahí. ¿Le pateaste? ¿Tu idea era pegarle al arco? Sí, patié al arco. No sabía que se iba a meter donde se metió, pero sí, patié al arco. Bueno, y te decía que empieza a ser costumbre porque si no me equivoco es el cuarto gol que hiciste. Y bueno, todos muy parecidos, ¿no? Pegándole muy fuerte. Sí, gracias a Dios, sí, sí, llevo cuatro goles, así que contento. Más que nada por el equipo, creo que hicimos un gran partido ante un rival muy duro. Creo que lo manejamos muy bien. Un partido que fue complicado, ¿no? Un poquito Ferro en el segundo tiempo, se tira muy atrás. Pero bueno, un poco por mérito de gimnasia. Sí, el primer tiempo hasta los 20 o 25 creo que hicimos un buen partido. Después perdimos un poco la pelota. Y en el segundo tiempo, a mi entender, hicimos un gran segundo tiempo. Si no te podés defender con la pelota, te tenés que tirar un poquito atrás, acortar las líneas. Y después cuando tuvimos, supimos manejarlo. Por ahí no fuimos tan precisos, tan punzantes. Pero, a mi entender, manejamos muy bien el poco tiempo que por ahí nos dejó tener gimnasia. Después, lógicamente, el rival también juega. Cuando te tirás un poquito atrás, el rival, lógicamente, tiene la pelota, te empieza a atacar. Pero creo que no, tampoco nos han complicado mucho. Más allá de que por ahí abrieron mucho la pelota por afuera, algunos centros. Pero después creo que fue tranquilo, lo controlamos muy bien. Me imagino la tranquilidad que tiene el plantel, ahora llegando a los 53 puntos. Y aparte, bueno, es la primera vez que Ferro logra tres victorias consecutivas. Sí, la verdad que muy contento, muy contento. Ya creo que en la tercera victoria, creo que llevamos de visitante o cuarta, no recuerdo muy bien. Era lo que nos estaba faltando. Pero sí, la verdad que contento, 53 puntos. Más que eso, ¿qué podemos pedir? La idea de la dirigencia de Ferro es mantener la base del equipo. O sea, Ferro seguramente va a buscar en el torneo que viene aspirar a algo más. Sí, ojalá, ojalá que se puedan quedar todos. Pero bueno, lógicamente que es difícil, creo que tuvimos un gran campeonato. Estamos teniendo un gran campeonato, ya quedan dos fechas. Y por ahí va a ser difícil mantener a todos. Ojalá, ojalá que... Ya está confirmado que vos continúas. Yo tengo un año más de contrato con Ferro, así que, nada, bien tranquilo. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones.